Buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, ya voy ya por el tercer unboxing o cuarto, no sé ya cuántos Es un nuevo juego, edición colegionista, bueno en el título lo estáis viendo, quería dar un poco de suspense Pero bueno, lo estáis viendo en el título que es Assassin's Creed 4, la edición colegionista Salió en oferta y en cuanto pillé en oferta quería probarlo, vale, ya sabéis que soy gran seguidor del juego de Assassin's Creed Con lo que bueno, vamos a abrirlo, haré unos pequeños cortes a los unboxing, vale, porque no tengo el trípode aquí para tener la cámara Estoy con la mano, con lo que bueno, hago el corte, abro y así ya tenéis ya todo delante, vale, para que no estemos ahí con una mano abriendo Y ya la práctica hace todo, vale, enseguida volvemos Bueno aquí estamos, trae estas cajas de seguridad, vale, y aquí tenemos un mapa que nos han regalado parece, a ver Mira un mapa que parece así viejo, en vez de, igual antes traía una bandera, igual en vez de la bandera Uuuu, no miréis, bueno, habré canjeado ya el código, hay detrás un código Ah, o sea, las misiones, bueno, por reservar esto te dan unas misiones, vale, Florida, Cayo Island, Andrea San, no sé qué Vale, está bien, me gusta, me gusta Y aquí mira, fijaros, uuuu, qué bonito ¿Qué es esto? Ah mira, una chapita me han regalado O traía, o no sé, una chapita Mira, no está mal, está curioso Y ahora, ya, what Me cago en su puta madre Aquí estoy viendo una cosa que no me gusta nada Y que me han enviado mal A ver, espera, vamos a sacar esto un momentito Mirad, la bandera está aquí A ver, joder, qué putada, un momento Bueno, aquí tenemos ya la caja Fijaros, vale Joder Espero que sea solo lo de arriba y el juego sea de Play 4, tío Además, fijaros que está abierta Está abierta What the fuck, tío Mirad, está abierta ya Y esta está cerrada Pero la otra está abierta A ver, vamos a abrir Vale, aquí tenemos Mira, fijaros ya La cajita, aquí está Y bueno, aquí está Joder, la figura es gigante, chaval Me cago en la leche A ver Vamos a abrir esto primero Ah, las litografías están aquí También tengo litografías del 3 Assassin's Creed 3 Aquí tenemos el libro de artes Content Mira, fijaros No voy a sacar mucho porque igual es copyright y todo lo que sea Vale, pero bueno Ya habéis visto el libro de artes Aquí el juego, por favor Que sea de 4 Me cago en su madre De Play 3 Me han enviado mal Ay Pues habrá que decirles Bueno, aquí está el juego No voy a abrir Porque si no, no se puede volver Lógicamente Pero bueno, aquí está el juego Ya haré un unboxing No lo que sea Cuando me lo manden en la 4 Tenía ganas de probarlo Pero bueno, que se le va a hacer No Ay, que tenemos aquí Mira, la banda sonora también Está aquí Trae todo bien Menos el juego A ver Aquí dentro hay más cosas Pero bueno, vamos a sacar la figura Un momentito Vale, aquí tenemos la figura Fijaros, bueno Está desmontada Detrás tiene las Las cosillas La bandera Bueno, todo eso Ya sabéis Me ha pegado al pie Para que esté de pie Y bueno Aquí está la figura Bastante buena La verdad Está bastante bien No es mejor que la anterior Que compré Separado en el anterior unboxing Pero está Está bastante bien Bueno, la calidad Quitando la cara Que es un poco Lo que peor tiene Lo demás está bastante bien Y bueno Este es el unboxing Ya veis ahí el juego Bueno, lo que he presentado Aquí está la caja Y aquí está el mapa No he abierto el juego Porque ya sabéis Que me han traído mal Así que Bueno, diré que me traigan el otro Y listo No sé Espero que os haya gustado Un file Un unboxing Que te cagas Desde que he visto Desde el principio Pero bueno Que se le va a hacer Algunos días se tienen fallos Igual incluso ha sido mío el fallo Igual pedí el de tres Bueno, diré que me cambien Tengo siete días para cambiar Así que Nada Si os ha gustado un like Y favoritos Y nos vemos al siguiente Adiós Adiós Adiós